¡Suscríbete! 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 Si el que necesitó un trago para bajarse el miedo fuiste tú. Ah, sí. ¡Suscríbete! Madre mía de Guadalupe, de la Villa de Jerez, tu me licencia, señora, de levantarme otra vez. Después que lo asesinaron, le echaron tierra en la boca y ya se lo vieron morir. Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojal mataron a Lucio Vázquez Por una joven guía mala Mojal mataron a Lucio Vázquez